¡Wooow! Sí, vamos. Como sospechábamos, este final de temporada no ha sido precisamente una victoria. Ha ido todo mal, ¿vale? Paso por paso. Para empezar, Aerys nos explica que, en efecto, todo ha ido mal, ¿vale? La conciencia de Calus se ha extendido hasta el punto de que ya está a punto de alcanzar la pirámide, de hecho la alcanza. Pero Aerys nos dice que tenemos un chance de realizar un último ritual separación desesperado para tratar de evitar que la utilice en nuestra contra. Eventualmente sale mal, ¿vale? Enseguida vamos a pasar parte por parte por todos los diálogos. Pero quiero resumir un par de puntos importantes y es eso, que todo sale mal. Calus no está precisamente muerto. Con eso quiero decir que está muerto, ¿vale? Sí, está muerto, pero va a volver. Va a volver como el heraldo del testigo. Es otra cosa que os voy a explicar ahora, ¿vale? Porque hay mucha confusión. Muchos creen que Calus ha muerto y es como, sí, técnicamente, pero no. ¿Sabes el meme de, o sea, sí, pero, o sea, no? O sea, o lo que sea. Pues sí, básicamente. Vale, enseguida os explico todo eso. Pero el caso es que hemos estado ayudando a que eso ocurra, ¿vale? Os recuerdo, las plantas, ¿vale? El egregor que veis crecer por ahí, crece y se alimentan de los cadáveres, de la muerte. Nosotros no hemos estado haciendo más que alimentarlo al estar ahí haciendo contenciones de pesadillas y eliminando enemigos a diestro y siniestro. Nosotros hemos ayudado a Calus a extender su conciencia hasta que ha logrado alcanzar su plan. Ahora, de cualquier modo, ahora vamos a pasar por ese primer diálogo, ¿vale? Que nos explica la situación, ¿vale? De parte de Eris. Y enseguida continuamos con la historia. Lo que me temía era demasiado tarde. A pesar de nuestros esfuerzos, la pirámide lunar ha cobrado vida y las profundidades de la luna rugen con esta transformación. Calus se ha hecho con el control. Pero puede que no todo esté perdido. La huella psíquica de Calus es enorme. Como un caracol enrollado en su caparazón, una parte de él no se ha deslizado del leviatán a la pirámide. Si atacamos ahora, unidos, en el corazón de la presencia de Calus en el leviatán, quizá podamos impedir que use el poder de la pirámide en nuestra contra. Un ritual de esta envergadura requiere una enorme cantidad de poder y toda nuestra fuerza combinada. Cuervo, Keitel y Zabal deberán colaborar contigo. Vuelve al leviatán. Reúne los reactivos que necesitamos para realizar un último ritual. Y quizá, solo quizá, podamos evitar el desastre. De la misión quiero destacar dos cosas. Para empezar, esta versión de Calus a la que nos enfrentamos es la misma que la de la incursión leviatán. Oye tío, si aún, si no la has jugado, chécate un gameplay de la incursión leviatán. Quizás no fue de las mejores mejores, pero a estas alturas, ¿sabes? Solo por curiosidad o por la nostalgia, está guay pasar por esas incursiones. Ojalá tuviera buen gameplay, buena definición para subirlo. De cualquier modo, ay, por cierto, sí que subí de hecho guías, pero no era la mejor definición. De cualquier modo, de nuevo, regresando a esto. Esto es Emperador Calus con la forma del Heraldo del Testigo. Bueno, el título, mejor dicho. Eso nos confirma que ya hace todo el título del Heraldo del Testigo. Y básicamente logró su plan, ¿sabes? De convertirse en una especie de discípulo del Testigo, por así decirlo. El Heraldo, ¿vale? El que traerá el segundo colapso. El que la liará para empezar. Ahora, en seguida pasamos a esos detalles. Pero lo que quiero que quede claro también es que... El Emperador Calus, el Heraldo del Testigo, nunca muere. O sea, antes os he dicho, sí que muere porque técnicamente como que el cuerpo de Calus o lo que sea. Además de que va a regresar como el Heraldo del Testigo, ahora os lo explico mejor. Si os fijáis, literalmente la vida del Emperador Calus nunca llega a cero. O sea, fijaos en la barra esa. Esa barra nunca llega a cero. O sea, básicamente han hecho la misma que Eramis. Porque con Eramis fue lo mismo. Básicamente dejaron un poquitín de vida para dejarnos claro que sigue viva y que va a regresar. Y bueno, os recuerdo, de hecho, en la transmisión de Vox Obscura de la temporada pasada nos confirman que va a regresar Eramis. Así que, cuestión de tiempo, probablemente para la próxima temporada. De cualquier modo, y de nuevo, ahí os habíais fijado. O sea, ahí ha desaparecido básicamente el título y demás, pero no ha llegado a bajar la vida. ¿Sabes? Así que creo que es un pequeño detalle que definitivamente hay que tener en cuenta. Ahora, en esta cinemática que nos muestran al final, vemos como básicamente todos se despiden de sus recuerdos. Porque recordad, eran pesadillas originalmente, pero tras enfrentarse a ellas y entenderlas, comprenderlas, pues le sacaron su valor y se convirtieron en recuerdos, ¿vale? Por decirlo de algún modo. Entonces, en esta cinemática básicamente están reunidos todos los que formaban parte del ritual, ¿vale? Está Eris, Zabala, El Cuervo, Keitel. Y de nuevo, no es nada bueno. ¿Vale? Básicamente es como que se despiden de los recuerdos, eso es guay. No voy a volver a poner la cinemática por no hacer este vídeo más largo de lo necesario. Keitel nos confirma que su padre se ha ido y eso, de hecho, es lo que le hace a muchos pensar que, pues, ha muerto y no va a volver, pero sí va a volver. Bueno, entonces ahí como veis los recuerdos también se desvanecen. De cualquier modo, pues, ha estado bien, ¿no? Cada uno a pasar por sus traumitas y tal, parece que los ha superado, o sea, es la temporada de los traumas o de la terapia. Como queráis verlo, pero ha estado bien. Hay que destacar que se ha fortalecido mucho la relación entre Zabala y Keitel, ¿sabes? Ya más allá de la amistad que tenían de cara a la vanguardia y el imperio cabal y demás, ahora ya, ¿sabes? Sí, sí hay que destacarlo rápidamente, ya veremos a dónde va todo eso. Y finalmente Eris nos confirma lo peor, ¿vale? Que Kalos ha logrado hacerse con su plan y que es el principio del fin, escuchar. Gracias. Incluso con todas nuestras fuerzas, apenas hemos podido detener a Kalos. No ha sido una victoria. Solo hemos ganado tiempo. Kalos se ha convertido en un emisario del testigo. Es el heraldo del segundo colapso. Por lo que sabemos, este era el plan de Kalos desde el principio. ¿Atraer a los guardianes con promesas de riquezas y con alabanzas? tan solo para masacrar a la humanidad en nombre de una voz que le susurra en la oscuridad Calus se ha ido, pero el Leviatán sigue aquí tardaremos meses en eliminar las pesadillas restantes y asegurarnos de que la amenaza haya desaparecido pero esos esfuerzos podrían ser en vano hemos llegado al punto de no retorno el testigo está cerca esto es el principio del fin así que ahí ha quedado la cosa no lo hemos conseguido Calus de hecho sí ha conseguido lo que quería el testigo está cerca y esto es el principio del fin ahora, literalmente es el principio del fin quiero decir, está a punto de llegar a Eclipse como os he dicho, bueno, sabes en plan el próximo año, en menos de un año y ahí es donde los dos bandos se tendrán que haber formado y donde tendríamos que elegir bandos también por cierto, aunque no me voy a alargar a explicar eso ya lo hice en otro vídeo pero sí, va a estar interesante y es de esperar que haya aún más tragedias de cara a entonces porque el bando de la luz es como que está bastante solidificado seguramente veamos aún más solidificación en plan, ya veis que Keitel y Zabala siguen estrechando relaciones Mithrax debería reaparecer en algún momento para hacerse notar aunque sea, o sea, en el lore está de vez en cuando no, pero ahí está eso y mucho más, tampoco me voy a alargar ahora pero sí, ya me entendéis el de la oscuridad tiene que solidificarse un poco más ya nos adelantaron que regresará a Grandis como os he dicho es de esperar que sea la próxima temporada ya para que la última sea algo más directa de cara al iPhone supongo, algo así es pero de cualquier modo no me voy a alargar ahora eso sí, tenemos un buen teaser de lo que se viene la próxima temporada porque no es lo último que hemos escuchado vale, al final tenemos un diálogo entre el nómada y Eris si habéis estado escuchando todos los diálogos del CLM y demás y ahí básicamente nos explica que el nómada está en Ciudad Onirica está tramando algo con Eris y probablemente sea un personaje de gran importancia la próxima temporada antes de pasar ese diálogo os recuerdo que el nómada fue quien escabulló a la araña en la torre vale, la araña está en la torre por cierto ya os lo expliqué en otro vídeo y el nómada fue quien la ayudó por cierto, odio lo que han hecho con la voz del nómada de nuevo todo el respeto al doblador de voz pero es que no es parecida para nada al original y ojalá cambie eso para entonces porque el nómada va a regresar tiene toda la pinta así que dicho eso os voy a dejar con ese teaser a temporada 18 he recibido tu último mensaje no sé qué imprudente plante trae al arrecife pero la vanguardia no tiene por qué enterarse ni el guardián pero como mínimo manténme informada los atormentados de aquí han encontrado un poco de paz pero hace falta más que determinación para superar los remordimientos ambos hemos sentido como un momento de dolor el dolor puede extenderse por toda nuestra vida como nos ata a ciertos patrones de pensamiento y acción he mirado a mi dolor encarnado a los ojos le he rogado me ha llenado de furia ¿qué rostro tendría tu pesadilla? durante mucho tiempo creí que la paz estaba fuera de mi alcance ya no la he encontrado al guiar a otros por el camino que me salvó a mí pero tal vez me permita desear algo más que paz ¿qué será? todavía no lo sé ¿será alegría la palabra? podré encontrarla de nuevo me dijiste que viviera mi vida hay más verdad en ti de lo que nos gustaría admitir tengo algo que te resultará interesante la pirámide lunar sigue repleta de secretos reúnete conmigo y te hablaré de lo que he descubierto cuídate rata así que el nómadan lleva en Ciudad Anérica posiblemente probablemente desde Temporal de los Perdidos tramando a saber quién o sea a saber qué no porque ni siquiera Eris Morn no lo sabe y no quiere que lo comparta ni con la Vanguardia ni con nosotros ni siquiera no deberíamos habernos enterado de esa conversación así que definitivamente trama algo importante de cualquier modo no nos dan detalles sobre de qué puede tratarse así que sabemos que el nómadan está en Ciudad Anérica y eso me hace recordaros esta imagen esta imagen fue extraída ni siquiera de un tráiler sino de una cinemática dentro del juego durante Temporada de la Caza Temporada 12 vale aquí podemos ver a un guardián corriendo en Ciudad Anérica con una pirámide detrás similar a las pirámides que empezaron a aparecer cuando invadieron los distintos planetas las distintas destinaciones en Temporada de los Visitantes así que es posible que ocurra algo similar esta temporada y por fin veamos esta pirámide aquí que hace ya más de un año que vimos sí hace ya mucho de entonces pero de cualquier modo esto sigue siendo algo que esperamos vale y como os digo Ciudad Anérica ahora parece ser el punto de interés teniendo en cuenta que el nómada trama algo está el huevo del dragón Ahamkara aunque eso personalmente no creo que volvamos a saber de él hasta más allá pero oye veremos de qué se trata como sabemos Eramis muy probablemente también se descongele o similar próximamente y quizás tenga algo que ver con lo de la próxima temporada de nuevo el nómada se supone que es quien ayudó a la araña a escabullirse en la ciudad así que está eso también quizás sepamos algo más de la araña y oye quién sabe os mantendré informados lo último que sí es interesante es que Eris le dice al nómada que se reúna con ella frente a la pirámide lunar para estudiar algo que acaba de averiguar Eris a saber qué puede haber averiguado algo importante que cabe destacar de esa pirámide como os dije es que estaba durmiente y nadie nadie se esperaba que estuviera ahí y eso mismo y la proximidad que tiene de cara al viajero nos hace pensar que quizás está dentro de las defensas del viajero hay muchos momentos bueno de hecho en temporada de los visitantes principalmente en el que estaba rodeado de pirámides y como que podían haber atacado directamente pero no lo hicieron y quizás es porque hay una especie de barrera de hecho cuando despertó el viajero visteis que hizo como una especie de onda expansiva una especie de barrera de luz lo que sea pues quizás tiene unos escudos ahí invisibles en cierto modo pero esa pirámide quizás está dentro de esos escudos que es lo interesante esa pirámide se ha activado recientemente llevaba la vida dormida desde el colapso literal y quizás sea de hecho la que traiga el segundo colapso de nuevo ahora que la han reactivado se supone que hemos evitado que la utilice por ahora pero de nuevo hemos fracasado así que es de esperar que hagan lo que quieran que de cara a clip se surjan aún más tragedias pero oye por ahora eso es lo que sabemos haré un vídeo dedicado a todo lo que sabemos de temporada 18 y todo lo que nos puede importar como por ejemplo el arco 3.0 a los personajes como el nómada quizás la araña teniendo en cuenta ciudadanía pues quizás Marasov y entre lo que sabemos y lo que esperamos haré un vídeo para pues eso hacernos una idea de lo que esperará la próxima temporada ya pues más de cara al futuro porque en solsticio seguro que nos sueltan alguna que otra pista de lore de lo que puede estar ocurriendo por ahí de otras escenas así que os mantendré informados pero por ahora espero que este vídeo os haya aclarado algunas dudas sobre si Calus está vivo o no o qué onda ha ocurrido sí la hemos liado para pero oye es la primera temporada que sabes está bien está bien que no siempre las cosas salgan bien el caso es que espero que salgan Maras de Eclipse o sea es como de esperar que regresará así que prepárate para más tragedia bendiciones buen día dita a tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a verlo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.